muy buenos a todos y bienvenidos a un episodio de a space for the unbound episodio número 14 y último episodio casi seguro y bueno nos vamos a ahora a por a por raya a ver si ya por fin la encontramos y ya estoy aquí qué estás haciendo aquí marcha te me alegra que estés bien serías el primero ahora déjame sola podemos hablar por favor escúchame no marcha t o no lo he hecho bien otra vez estoy aquí tengo que volver junto a ella a veces escoger mis parás con más cuidado vale o sea es un orden concreto no supongo ya mi hermana hija mía que te ha pasado toda esta gente me pregunta cómo estás pero ni siquiera yo lo sé de todas formas no debería hablar con ellos no debería preocuparles con mis asuntos personales si mi marido se enterara de esto por las personas él hola qué tal van y hermana a hola está bien gracias se ha adaptado al nuevo colegio eso espero no me cuenta nada pero supongo que eso quiere decir que todo lo que hay una crítica total brutal hacia todos no hacia los padres también la madre como intenta disimular de cara a los demás por miedo al padre o lo que piensen yo también lo espero y su marido ocupado con el trabajo como siempre el hacer que no pasa nada no hola señora soy el colegio de su hija tenemos que hablar de nirmala va todo bien estas son las notas de raya como puede ver sus o sea era como un apellido no normal bueno sé es que claro no sé si es el nombre decía raya no sé qué nirmala como puede ver sus notas han ido bajando progresivamente como ve arte y lenguajes también pero tiene problemas con otras asignaturas otra puta manía dio que los niños no tienen por qué ser buenos en todo los que es gente creativa pues hay que yo creo no que hay que reforzar esa es saber lo que más en lo que más disfruten y lo que más felices les haga o no va todo bien en casa disculpe mi hermana siempre parece distraída en clase pero nunca nos dice la razón siempre ha sido una niña muy reservada ya veo bueno por favor asegúrese de apoyarla adecuadamente para su próximo examen si sus notas no mejoran tendremos que realizar una investigación formal lo que le faltaba para que el padre aún le echará más broncas sabes hermana está en su habitación cariño a estas horas una jovencita debería levantarse temprano porque no haces que haga sus tareas últimamente no ha sido ella misma a la puerta está cerrada no puedo esto no pasa por mimarla además esto te pasa por mimarla demasiado la estás malcriando se está volviendo una perezosa que no vale para nada haré que entre en razón es por su propio bien para esto y este hermano porque está cerrado y no puedo abrirlo o desgraciado este y el mal abre la puerta alimaña no puede con esto de lo juro me pone me estás humillando ante los vecinos y la profesora cariño si estás de esa manera los vecinos te oirán venga vamos abajo te prepararé un café está cerrado necesito una llave se ha abierto la llave que me dio bosque era de la habitación de raya me da miedo raya estoy aquí y haces aquí otra vez tienes tres segundos para decirme lo que quieras antes de que te de transporte y anda que debería decir no es bueno para ti quedarte aislada todos están preocupados por ti eso no es verdad es que haga lo que haga esto si crees que me importa no auto lesionar me estás muy equivocado por favor no digas eso digas lo que digas no cambiará nada he intentado ser amable conmigo misma lo he intentado una y otra vez pero al final del día nada puede llenar el vacío si vas a seguir con estos tópicos de tarjetas de felicitaciones entonces preferiría que te marchas es no quiero irme no quiero que esté sola pues que no me dan opción de otro diálogo tío ya me dejaste una vez hace mucho tiempo puedes volver a hacerlo lo lo siento ahora estoy aquí quiero ayudarte ya es demasiado tarde creo que ya no tengo salvación no me importa lo que hagas mientras me dejes en paz joder otra vez machado tío otra vez estoy aquí no me daré por vencido alcanzaré tu corazón bueno hostia deja de decir paridas y dile lo que has de decir pero claro para eso me han de dar opciones he oído lo de tus notas niñata desagradecida ya te dije que si perdía todo el tiempo haciendo esos estúpidos garabatos nunca llegas a ser capaz de mantener a esta familia crees que te pago el colegio con dibujillos e historias está bien si tanto te gusta tu habitación veamos cómo te sientes ahí encerrada te haré entrar en razón hay algo documento este es el segundo aviso de vencimiento de las cuotas de préstamo por favor pague antes de la fecha de la fecha límite indicada parece que han borrado el dibujo de una palmera este es el último aviso de vencimiento por cuotas por favor pague antes de la fecha parece que han borrado el dibujo de una tarta almerá y tarta almerá y tarta amigos una silla que parece cómoda vale para por favor para vale gato este es el primer vale bueno de aquí hay otro mira palmera fecha posterior palmera volver está dibujado en el espacio del 3 de enero también hay algo escrito apá nos lleva de vacaciones familiares a val y es el mejor pondrán pequeño no 4 gato fecha anterior almerá 4 vale también hay algo escrito día de escribir con atma ya casi hemos perfeccionado la historia del gato fecha posterior fecha posterior vale o sea sería palmera gato y tarta no está dibujado en el espacio de 2 de julio también hay una nota mi cumple mamá dice que es mi día y puedo pedirle lo que quiera vale pues entonces la puerta cerrada necesita una contraseña hostia no me jodas no tío a lo mejor es que no sé si está ah mira 2 7 4 5 3 1 4 5 2 7 3 1 4 5 2 7 no aún está cerrada a ver espérate hay algún orden concreto de esto al principio ponía primer aviso no segundo aviso vale la palmera vale vale ahora la palmera ha de ir en el segundo orden vale perdón segundo orden la palmera 2 palmera 2 tarta tarta vale ya está ya está 4 5 3 1 2 7 ahí está joder bien bien estaba bien este me ha gustado ves este puzzle si que estaba bien uy cuidado raya estoy aquí otra vez tú estoy cansada puedo sentirme aquí y escuchar no tenemos que hacer nada especial hay algo que quieras estar sola aparte de eso ya que no voy a irme a ninguna parte quiero que todo desaparezca no quiero hacer esto nunca más quiero dormir para siempre y por qué quieres eso quiero ayudarte raya ¿por qué? porque me preocupo por ti no importa tu preocupación no importa todo es falso incluso tú no eres más que un recuerdo lo sé ¿por qué me haces esto? ¿por qué sigues volviendo? tal vez solo sea un recuerdo para ti pero es lo que hacen los recuerdos persisten para recordarte lo que realmente eres supongo que es mi maldición no puedo huirme de ti no puedo olvidarte gracias ¿quieres contarme algo más? ahora mismo no claro te daré tiempo que sea necesario pero por favor recuerda que siempre estaré aquí para ti tengo que dejarla sola de momento buscaré un sitio donde esperar la silla de abajo por eso era cómoda qué gracia tío esto sigue ahí ya sé que tengo que sentarme aquí puedo esperar aquí debería esperar ¿qué? puede que más tarde a ver si hay algo aquí es que algo no sé es que algo no sé te me diría esperar es la pregunta ¿no? buscaré un sitio vale sí parece que todo indica que me tengo que sentar yo es que no sé no creo que esté en un momento como para que la dejemos pero bueno estoy súper sensible pues vale pero a ver si solo puedo esperar pues que no me diera la opción me espero y punto tío no me hagas esto que si no pienso que es que me he dejado algo tiene esa esa a veces tiene mucho sentido ay dios me voy a liar aquí ha pasado bastante tiempo debería ver cómo está raya sí pues chaval aquí te he jodido ya ¿qué es esto? cuadro no he recordado que hubiese una pared aquí ¿y qué está haciendo aquí ese cuadro sin terminar? vale a ver cómo es vale tengo que elegir el correcto ya está en medio ¿no? vale voy a pillar todos estos papeles que supongo tenemos que unir ¿no? de estos del cuadro ¿dónde está el trozo que falta? vale ok qué miedo en su cara no hay más que rabia descontrolada ¿por aquí hay algo? no creo voy a unir el cuadro a ver mejor tengo que entrar aquí para hacerlo vale ah vale ok ya creo que lo entiendo aquí hemos de ponerlos ¿no? ¿qué pasa? aquí va este ¿no? esto no parece estar bien a ver vale es que no no entiendo no entiendo cuál es aquí sí a ver vamos a pillar este vale voy a ir por el orden que me parece más lógico vale otra vez está completo y yo diría vale es que no este también completo por si le he puesto antes este aquí no sé por qué me dice que no vamos a mirarlo otra vez está terminado bien hubo un momento en que eran felices y todo el señor asqueroso incluso una imagen de la familia de raya y hemos abierto una puerta ¿no? magia ahora puedo subir a la habitación de raya esto seguiremos teniendo que abrirlo está clarísimo a ver qué le pasa Atma ¿estás ahí? sí aquí estoy está callado debería empezar a hablar ¿cómo te sientes? ¿puedo quedarme aquí contigo? sí por ahora vale es bonito el que es bonito puedes ver el campo desde la ventana y bueno también hace buen tiempo siempre has sido malo iniciando una conversación así que te acuerdas me alegro ¿podrías estar aquí en este mundo que he creado? me gusta solo que es artificial sin embargo veo que tus sentimientos son reales tu amor por este mundo el pueblo su gente los gatos son reales ¿me odias Atma? claro que no ¿por qué debería? soy un estorbo para todos no valgo para nada no lo eres puedes decirlo una y otra vez y yo estaré aquí para decirte siempre que te equivocas nunca he hecho nada bien no importa lo mucho que lo intente pero ¿qué es lo que quieres realmente? yo yo quiero no lo sé por favor déjame tiempo para pensarlo bien sola vale entonces nos vemos más tarde nunca te cansas de mí ¿verdad? claro que no a ver dónde lleva esto estoy preocupadillo la verdad vale volvemos a sentarnos supongo pues sí esperemos ¿no? a ver qué pasa no sé dónde nos llevará esto pero parece que algo ha cambiado ¿no? la historia ¿eh? ¿qué son estas puertas? ¿y estos símbolos qué significan? a ver vamos a ver si el libro nos contará algo ¿no? el orden mira aquí está el orden genial vamos a mirar bien el este es el 2 que este salía mira ese es el 2 vale ahora el río y una flor ¿vale? hay más además de estos vale sabemos el orden y lo he hecho bien claro a ver el río vale esto es el primero el otro el otro es el 2 y el de la flor yo no lo veo me he dejado alguno alguno me falta vale pero lo bueno es que puedo saber que este es el 1 y este es el 2 vale pues si este es el 1 perfecto lo he hecho bien genial tendremos que hacerlo un poco a suerte este es el 2 ¿vale? habría que irnos leyendo ¿no? supongo para ver la historia a ver qué sigue ¿no? esperas ahora sale un cisne ella con el gato y el gato frus ese el cisne vale podemos ir leyéndolo el mar recondido oscuro rincón de la galaxia y una princesa de estrellas la cual llamó hogar a un planeta de su propia creación ahora bien esa princesa tenía poderes mágicos podía conocer a cualquiera bueno la verdad es que no voy a leerlo vamos a por el cisne que era este a la siguiente bien tampoco habrá que hacer todas las páginas con lo cual eso es bueno vale el 3 ya lo hemos visto el cisne ya no puede ser así que vamos a mirar vale con había algo como el agua ahí ah es este es este ¿no? una vez más el cometa comenzó a descender vale vale es ese el 4 este bien ha sido fácil intuir por los dibujos me acordaba no queda mucho vale genial lo bueno es que además esto ya queda poco vale el gato ahora toca esta bien suerte que me faltaban hojas pero todas me han sido útiles y ya solo me queda esta es que no puede haber otra y seguimos un orden las otras dos ya están hechas perfecto lo tenemos este puzzle sí que ha sido fácil pero había páginas que me faltaban por suerte en esta ocasión yo los tenía vale cuidado que se viene la tepet frito con una sopa de verduras caliente y un plato de arroz también hay una novela sobre gatos y una carta de Marin en el sobre pone lo siento oh no está parece que la parió tío y ahora qué ah vale que está aquí que susto no es peligroso sentarse así en el tejado claro que no literalmente no estamos aquí recuerdas es verdad pero cuando era pequeña me gustaba hacer esto sentarte en el tejado sí es tan tranquilo un espacio pequeño con todo el cielo para mí siempre pensé que quería perderme ahí arriba estar sola en esos hermosos y trepidantes paisajes azulados pero siempre volví aquí a este pequeño pueblo egoísta con toda su gente cuando les miro riendo y disfrutando juntos me quedo confundida porque me duele el pecho cada vez que les veo porque puede poner esa cara de satisfacción y yo no que les hace felices Atma a ti que te hace feliz cuando acaricia el animal suave cuando suena buena música siempre que juego al future fight siempre comento nuevas chapas de botella cuando paseo por el pueblo cuando la gente me habla de su día a día un poco cualquiera podría ser pero me voy a quedar cuando acaricio un animal suave son los mejores ¿verdad? algunos son difíciles de acariciar pero merece la pena bueno las pequeñas cosas son las que sorprendentemente te hace feliz no sé pero esas cosas son las que me hacen sentir vivo y seguir adelante cada día la vida es especial gracias a esas pequeñas cosas que vemos cada día sentimental como siempre y entonces ¿qué hay de ti? ¿qué te hace feliz? bueno tú me haces feliz sentimental bueno parece que la estamos recuperando espero que sí es la verdad pero ya no estás aquí estoy sola y asustada por eso creé todos estos lugares donde podemos pasar tiempo juntos no tengo que preocuparme por mis notas ni por mi desastroso pasado no tiene que haber tristeza en este mundo que he improvisado ¿ahora eres feliz? yo... no en el fondo sé que todo es mentira y que todo lo que ocurre aquí no es real pero ¿qué más hay? en cuanto me tranquilizo siento que la tristeza me oprime más el pecho incluso ahora no puedo evitarlo ¿alguna vez te sientes triste Atma? claro ¿qué es lo que te entristece? ¿lo que a mí me entristece? ¿qué son estos recuerdos? no son míos pero puedo recordarlos ¿pueden ayudar a Raya estos recuerdos? cuando llueve no hay donde cobijarse cuando aparecen los criatos de mi película favorita cuando me equivoco de autobús esta me gusta ¿ves? a veces quiero que la película continúe para así no tener que volver a la realidad entiendo ese sentimiento no solo eso estuve triste cuando me fui de mi pueblo natal y cuando me di cuenta de lo que sufriste cuando yo no el verdadero Atma desapareció no el verdadero Atma desapareció que no podía ayudarte no sé si la estamos animando todo fue culpa mía si no hubiese intentado cruzar aquel río no no lo es si pudiésemos volver atrás en el tiempo sería más responsable y no te dejaría vagar por el río o quizá debería aprender a nadar para así poder salvaros a sus dos deberíamos haber aprendido a nadar juntos eso sería muy divertido pero no podemos volver ¿verdad? así que la única opción que tenemos es dejarlo en el pasado creo que el verdadero Atma diría lo mismo estoy celosa ¿de qué? de ti pareces tan seguro de ti mismo mientras que yo no lo soy siento que estoy perdida hace mucho tiempo que no me siento segura de mí misma ¿y cuándo fue eso? cuando estaba Nirmala por aquí una chica despreocupada ingenua que siempre se mantiene fiel a sí misma la conociste ¿verdad? sí la conocí y los recuerdos que tengo de ella no dejan de venirme a la cabeza ¿qué piensas de ella? de Nirmala la cuenta cuentos más extraña una niña insistente puedo hablar de lo que sea con ella no me juzgaba y le encantaba implicarse en mis ideas locas bueno normalmente también eran sus ideas locas esa clase de creatividad solo ocurre en un espacio sin prejuicios sí señor supongo que podría añadir que es la mejor amiga que cualquiera pudiera pedir es una pena que no hayamos tenido suficientemente tiempo para entendernos del todo pero tú la conoces desde hace más tiempo que yo así que ¿qué hay de ti? ¿qué piensas de ella? es peculiar por decirlo de alguna manera pero eso es lo que hace que sea divertido tenerla cerca ella es la que siempre me dice que está bien ser nosotros mismos que es suficiente que es suficiente ser como soy ahí está hombre que todos los fracasos la soledad el miedo forman parte de mí y debo aceptarlos eso es lo que diría ni hermana lo hizo yo lo hice las dos lo hicimos después de todo somos la misma persona pero he estado evitándola todo este tiempo Atma Yeah quiero volver a ser a ver a Nirmala hay algo que necesito decirle siempre te ha estado esperando Raya ahora sé que debo hacer con esto el cuaderno es para ella ella me lo confió y ya es hora de que se lo dé a su verdadera dueña nuestro viejo libro de cuentos estoy asustada no pasa nada estoy aquí contigo podemos tomarnos esto con calma ay vale Raya estás bien estás herida en alguna parte creo que no ven aquí déjame ayudarte a ver vamos a ver que pone no será tan fácil no da un paseo con con Atma me dejé la acariciar el animal también no bueno vamos a pasear venga el camino se va a poner bastante empinado a partir de ahora puedes seguir sí puedo hacerlo bien anda mira que guay dime Raya ¿qué harás cuando salgas de aquí y vuelvas al mundo real? no estoy segura supongo que tendré que averiguarlo ¿qué te parece si empiezas por la lista de deseos a acabarla de verdad esta vez? no es mala idea será mucho trabajo pero es algo que me dará un propósito yo no podría haberlo dicho mejor donde dejamos las tinieblas ya vemos la luz ¿no? esta caminata intensa larguita ¿eh? ¿has decidido cuál prefieres ver entre no sé qué y el regreso? ninguna de las dos me interesan de verdad pero simplemente sentarte en la butaca mirar en la pantalla es fascinante las dos pelis que habíamos ido a ver ¿no? nos quedamos con la del raptor o sea que los diálogos van muy rápido ¿es la colección de chapas? ah supongo que en realidad no importa no la he terminado sí que la he terminado no sé qué quieres hacerlo cuando estés en casa eso es en realidad una buena idea la colección de chapas nosotros la terminamos ¿eh? lo que no termine es lo otro tío qué rabia pero tampoco me han dado opción en el juego yo creo de hacer muchas de las cosas que había en la lista ¿no? venga ah ya está Atma ¿dónde estás? está tan oscuro no puedo verte no pasa nada estoy asustada aún estoy aquí contigo sigue adelante ahí atrás ya no queda nada para ti sigue adelante sal de esa depresión ¿no? venga va ¡eh! que bien tendremos que pasar por todas las personas con esto vaya sé que me conoces soy Eric soy un idiota todo irá todo irá y mala actitud el Eric cuyo descuido mató al mirante el Eric que no tiene nada más que pedirte que tu perdón el Eric que no puede comprenderte que esconde sus verdaderos sentimientos a los demás incluyendo sus sentimientos por ti soy aquel con quien tienes más en común de lo que te atreves a creer yo lo entiendo somos muy parecidos puedo simpatizar contigo pero no quiero pasarme toda la vida luchando contra la rabia es veneno y no quiero que persista ¿serás capaz de perdonar a mi verdadero yo? aún no pero seguiré adelante seguir luchando para ser mejor gracias vale ya se hemos quitado el el tema de Eric ¿no? ahora vendrá Lulu ahora la perdonamos ¿no? aquí ¿o qué? ah me impresiona que seas lo suficientemente valiente como para llegar tan lejos soy Lulu la que siempre has admirado la que siempre has querido ser pero también soy la que te hizo daño siempre me he preguntado por qué me odiabas odiarte esta es una palabra muy fuerte sabes que no que no nos entendemos la una a la otra supongo que eso es justo yo tampoco me entiendo a mí misma supongo que una parte de mí pensaba que quería ser como tú tener tu vida pero creo que en realidad solo quería ser aceptada me engañé misma para convertirme en alguien que no soy pero eso acaba ahora no permitiré que me vuelvas a tratar mal no puedes decidir mi valía seré yo quien quiera ser bien bien dicho ahora guarda toda esa energía para usarla contra nuestro verdadero adversario ¿vale? lo intentaré ¿quién es nuestro adversario? ¿Vegeta? venga va la que faltaba la caracola es verdad hicimos la varita juntas fuiste lo que me enseñó la magia que dos tenemos en nuestro interior a pintar y a crear historias lo que me diste aquel día nunca podré pagártelo siempre serás mi princesa de las estrellas me avergüenza no haber estado allí cuando más me necesitabas eso también lo sé siento haberte dado la espalda no fue muy valiente por mi parte pero éramos tan pequeñas y tan indefensas sabía que te sentías así y supongo que no quise perdonarte para intentar castigarte y supongo que nunca quise decirlo de verdad estaba muy celosa de ti eso hace que estemos empatadas dibujar y hablar sobre historias echo de menos eso echo de menos ¿no podemos volver a empezar? ¿volver a ser como antes? me lo pensaré tienes que hacer lo que es correcto para ti por supuesto lo haré no volveré a oír ni de mí ni de nuestra amistad gracias no, gracias a ti por enseñarme la magia gracias picha vale, va y ahora ¿y ahora qué? ¿qué falta? están todos ¿no? han pasado por todos ¿eh? oye, la caminata se está haciendo eterna no, tío al padre no ¿estás asustada? ah, este es mi mayor rival ¿no? lo estoy estoy aquí contigo vamos, puedes hacerlo matarlo ¿no? niñata desobediente deja de desperdiciar eres una excepción ¿por qué tuvimos que tenerte? nunca puedes hacerme sentir orgulloso de ti deja de despreciar tu vida eres una excepción no quiero aguantar este tío mátalo o sea, paso deja de despreciar tu vida ah, que tengo que vale, vale siempre sí desgracia oh, cosa estúpida ¿por qué no desfares de una vez? que no, que no que no para adelante, para adelante para adelante ¿qué hace? ¿qué hace? no no, no no puedo hacer esto ¿dónde estás Atma? hermana ¿Atma? es la madre mamá mi niña estás temblando sí tengo miedo sabía que no podía hacerlo es aterrador créeme, lo sé yo también estaba asustada es posible que aún lo esté pero me da un poco de valor siempre que pienso que estás aquí viva a mi lado ese poco valor sigue haciéndose más fuerte y puedo soportarlo todo gracias a ti mamá todo este tiempo has sido muy fuerte así que al menos esta vez deja que yo sea la tuya estaré aquí no te dejaré lo superaremos juntas cargaroslo ya, hombre este desgraciado de mierda queroso no te preocupes eres más fuerte de lo que te piensas puedes hacerlo papá die ¿qué quieres? estoy ocupado ¿no deberías hacer algo útil? siempre andas ahí criticándome eres horrible conmigo con mamá y con todos espero que lo sepas ¿qué has dicho? maldita mocosa que hace una fracasada como tú diciéndome algo tan horrible sé que no soy la hija perfecta que quieres supongo que algunas personas no pueden convivir juntas incluso un padre y su hija pero no permitiré que eso me detenga seguiré adelante aunque eso suponga dejarte atrás lo que tú digas bocosa haz lo que te dé la gana gracias por todo lo que has hecho por mí adiós a la puerta lo he hecho estoy muy orgullosa de ti hija sé que puedes hacer cualquier cosa ¿a dónde vas? te esperaré en casa tómate tu tiempo cuando estés lista para volver a casa te recibiré con tu comida favorita como de costumbre pues deja este desgraciado señora antes vamos hombre lo que me faltaba ya el gentuzo este así los gatos sí venga mirante bosque mis queridos amigos me disculpo por no haberos cuidado lo suficientemente bien siento no haberes podido proteger ya sabes que no es culpa tuya ¿cómo podría serlo? es la tristeza más grande para un gato pero a menudo debemos irnos antes que vosotros es mi mayor honor nuestro mayor honor haber compartido este tiempo contigo aunque haya sido breve gracias por todo lo que habéis hecho por mí ahora seguir adelante creo que eso sería lo mejor claro nos falta encontrarnos con Nirmala ¿no? cuidaré de ella princesa te lo aseguro se queda bosque vale venga todo mundo bravioso es un lugar en paz y tranquilidad adiós su majestad cuídate rayas feliz venga va aquí está aquí está el boquete para irnos ¿o qué? lo haremos lo hemos conseguido no lo has conseguido tú eso ha sido un calvario felicidades por haber llegado tan lejos ahora solo unos pasos más si al final solo uno puede salir solo de sus miedos uno puede tener apoyo de la gente que le quiere pero al final si uno mismo no pasa por esto cuando está en una depresión profunda es muy jodido y aunque hay que pedir ayuda al final el gran paso lo es de dar uno mismo si no imposible así que nada muy bien por por Nirmala no le pienso llamar rayas Nirmala a ver venga muy bien hemos salido este lugar aquí es donde nosotros donde tú si puedes caminar sola vas a dejarme ahora no aún me quedaré contigo pero necesito que tú tomes la iniciativa necesitas hacerlo tú sola ya que la persona que conocerás es muy especial especial te refieres a sí es Dios estaré junto detrás de ti venga va el Messi ahora se encuentra con Leonel Messi a ver tía como les gustan los paseos no lo alarguemos tanto la caminata nuestro campamento base solíamos hablar aquí de nuestra historia será muy divertido si lo era vamos entremos let's go Nirmala repasado que está durmiendo tú oh cuánto te he echado de menos ha pasado tanto tiempo qué tal ha ido tu aventura princesa de la estrella del norte horrible nunca debería haberme ido me tomó mucho tiempo y dolor aprender cuánto te necesitaba siempre fuiste la estrella más brillante en el firmamento no seas tonta raya nunca podría brillar sin ti no tenía tu tenacidad ni tu habilidad para sobrevivir y ni siquiera aguantar en las situaciones más difíciles esta vez no me apartes me quedaré contigo hasta el final Atma tenía razón eres una chica muy insistente en el buen sentido ¿verdad? en el mejor vamos allá ¿de verdad duele? sí nunca pensé que crecer sería tan difícil a veces es bueno sentir las cosas intensamente significa que estás viva mientras vives aún tienes tiempo para encontrar la felicidad esta vez vamos a resistir juntas ¿por qué estás llorando? somos iguales ¿recuerdas? te he esperado todo este tiempo te he echado mucho de menos yo también te he echado de menos bienvenido otra vez mi otra mitad muy bien qué bonito tío muy bonito sí que quizá lo han alargado mucho ese paso pero la historia es muy bonita y ahora qué Raya eres tú mira con el pelo del borotado es una mezcla es una fusión ella ha vuelto yo he vuelto ¿qué tal sienta? sienta me siento reconfortada completa otra vez por fin siento como si de verdad estuviera presente bueno por fin faltaba y habrá una hoja ah sí este es el final perfecto para la princesa de las estrellas entonces descubriste tu preciado tesoro en realidad no es algo tangible son las pequeñas cosas la gente que se preocupa por mí las cosas que me alegran la sensación de sentirme darme a escribir mi deseo de permanecer aquí de seguir viviendo supongo que la lista de deseos está completa ¿y ahora qué? haz una nueva lista esta vez tú sola sin mí tienes que seguir adelante y dejarte atrás no quiero olvidarte seguir adelante no es lo mismo que olvidarme siempre estaré aquí justo donde me dejaste quieres ir ¿verdad? volver a empezar con tu madre puedes escribir más historias sí quiero de verdad quiero Atma no lo entiendo ¿qué eres en realidad? yo no te he creado así ¿verdad? no puedo haberlo hecho es como si hubiese hablado con el verdadero Atma en persona quien decide lo que es real y lo que no pero ¿qué sientes ahora Raya? me siento aliviada de saber que estás aquí feliz de volver a verte y triste porque sé que ya te has ido creo que cuando más lejos estás más te quiero entonces eso es lo que es real esos sentimientos nadie puede negarlos o quitártelos son suficientes estoy asustada no pasa nada todo irá bien en cada tormenta encontrarás un amanecer ¡pum! ¡ay! mensaje que al final siempre hay esperanza ¿no? hostia esta musiquita ojo ¡ay! esto era de volver ¿no? la realidad muy bonita muy bonito ¿no? ¿no? hold my hands hold them tighter and tighter don't let them go they saved me from my dreams asma lo hizo lo logró y al cuaderno recuperado y ahora ¿cómo se llama? ¿Nirraya? ¿Nirmarraya? muy bueno este final mira su planeta venga 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 ve hacia la luz Caroline the sobre la luz es la luz la luz mar ¿Qué es eso? Wow, vaya final épico, ¿eh? hostia uff había un senador que se había intentado nirmala oh nirmala mi pequeña, has despertado oh raya fitri nirmala tía piel de gallina ostras flipa chaval mira, lo de acariciar lo más suave del mundo no lo he podido escuchar lo de escuchar música a mares tampoco, y lo del yoman ahí me he quedado me parece injustísimo, pero bueno y del libro me faltaron hojas no sé, yo creo que lo hice de todo pero bueno, terminado ah, pero bueno, vale, era la historia no era al final de la historia es como que despierta hola, que bueno uff demasiadas cosas para empaquetar parece que lloverá pronto puedo recoger más tarde debería salir ahora mientras aún está todo seco anda, que bueno no te jodas, no se ha acabado es esta maravilla ve al puente hostia, que bueno vale, vale pues vamos al puente venga vale, antes de ir al puente vamos a mirar todo esto de aquí el único juego en el que soy bueno ha oído que han publicado una secuela Ultra Future Fighter 6 podríamos probarlo a lo mejor he tardado toda la noche en reparar esta varita magia pero pero lo he conseguido no es perfecta pero que lo es puedo seguir trabajando en ella en nuestro nuevo bar me encanta esta nueva raya esta sí que me gusta he comprado esto en internet su cara bonita me recuerda a un viejo amigo almirante ¿no? almirante y bosque vale ah mira hay otro póster la peli debe ser he leído esta serie más de 15 veces el capítulo 1043 sigue siendo el más emocionante hay algo también he pasado gran parte de mi tiempo de recuperación leyendo libros buena terapia también la guitarra la mayoría de personas empiezan a aprender antes pero al menos ahora ya puedo tocar una canción y ahora decido empezar a tocar un instrumento que bien puedo acabar de empaquetar más tarde necesita aire fresco vale a ver quién hay por aquí ¿no? algo en la puerta no puedo creerme que haya empaquetado todo ha empaquetado todo lo de la habitación que he tirado que he empaquetado todo está borroso por cierto aún hay tareas ahí recariciar al animal más suave del mundo y escuchar música y llorar a mares vale eso no sé si lo puedo hacer no puedo correr en esta cinemática no hay una radio ni nada quería mirarlo antes de total antes de irnos ya no sé si hombre entiendo que esto ya debe ser el prólogo ¿no? uy espera tú el cuaderno ¿vas a salir cariño? necesito aire fresco igual aprovecho y voy a ver el puente ¿qué pasa mamá? estoy aliviada parece que estás progresando mucho físicamente y mentalmente verte de aquella manera fue ya sabes si algo te pasara yo ah pobre la madre tío la ha pasado estoy bien no hace falta que te preocupes por mí ¿vale? solo voy a dar un paseo para inspirarme vale parece que han dejado el desgracio de mierda del padre ya ¿vas a volver a escribir? me alegro oír eso pero también escribirás las cosas malas no me avergüenzo de mi historia mamá me voy claro que sí había algo el cuaderno ¿no? un cuaderno aquí papeles importantes es que mamá guarda bien ordenados dentro de una carpeta transparente incluyendo los pobres del divorcio de hace hemos pasado por mucho ¿verdad? vale vale se divorció del asqueroso ese de mierda que bien eh Nirmala espera bueno me llaman Ryan Nirmala eh han dicho en el tiempo que va a llover toma llévate un paraguas ok gracias mamá me voy ya vale ojo qué bien también el piso la casa vaya espero que la persona que venga a vivir aquí ahora haga mejores recuerdos que yo Ray ha ido que te han dado el alta en el hospital me alegro de verte lo suficientemente sana como para caminar ve con cuidado vale aquí había gente aquí también esta no era la profe me alegra verte caminar señora Niken si ves tiene algún amigo que viva por aquí en realidad he venido a verte a ti hacía mucho tiempo que no hablábamos tiene razón la veía no la veía desde mi graduación mis disculpas oh no no te preocupes a veces la vida puede ser muy intensa y parece que no ha sido nada fácil para ti no ha sido fácil para ninguna de las dos espero que las dos encontremos la fuerza para superarlo bien dicho Ray ha sido ahí tenemos a Ash de Pueblo Paleta avísame si hay más cajas para cargar el camión señorita vale voy a ir mirando un poco echo de menos no poder correr un poco aquí vale como siempre ya como si fuéramos tontitos nos dicen que bueno solo podemos ir a algún sitio concreto mira aquí hay una personas oh Raya vamos a mirar Marin Marin como estás estoy bien estoy bien me ha ido muy bien en mis prácticas estuve haciendo prácticas en una empresa editorial aprendí mucho sobre la impresión de libros seguramente ahora puedo imprimir mi propio libro ah lo siento no hago más que hablar no necesito escuchar todo esto no pasa nada esta es la amiga de la que siempre hablas lo siento quien eres ah es que descortes por mi parte este es mi superior en gran media en gran media la editorial si alguna vez escribes algo y quieres publicarlo quizá yo pueda ayudarte aceptamos todo tipo de propuestas ya veo un placer conocerte si lo mismo digo he oído que has estado escribiendo otra vez si ha sido maravilloso también he estado leyendo mucho hace poco compré una novela el misterio su caso de Harry el oso te has leído el libro que he autopublicado que te ha parecido ah espera no me lo digas ahora no estoy preparada también he oído que te mudas si hoy he estado empaquetando todo vaya que pronto pero cuanto antes mejor supongo así puedes empezar a curarte supongo he salido porque quería ver lugares familiares una última vez de hecho debería irme ya ah claro siento haberte entretenido ya nos veremos Marin estoy deseando leer tu próximo libro y yo el tuyo nos vemos vale mira hostia este es el señor de la escalera pobre eh tú ya te habías graduado ¿no? ¿cómo te llamabas? me llamo Raya señor ah sí Raya Fitrin Irmala te recuerdo ¿aún fuma señor? jeje he estado intentando dejarlo lo juro vale musiquita eh si otra tarde lluviosa así que vamos a animarla con nuestro artista más reciente aquí en Radio Loca tenemos a Setiawan encabezando la lista con su álbum póstumo que descanse en la melodía tenemos una pianista indie recién llegada nuestra amada Cristia y no y no os vayáis a ninguna parte porque a continuación tenemos a nuestra favorita de todo el tiempo Eda perdón perdón se me ha vuelto a activar vale no sé si tengo que ir para aquí vale bien como siempre todo súper dirigido que bueno entiendo que siendo también el final del juego pues también tiene sentido ya que no que no tengamos que ir Cristian Ronaldo otra vez tío lo que pasa es que esto es un cabronazo tío porque esto yo creo que fue este el Ronaldo el que tenía que hacérmelo de las letras me da rabia ¿qué deberíamos comprar primero? juguetes de fútbol cicles Joman cuidado chocolate qué lástima no puedo hacer nada colega dame un pitillo cómpratelo tú lo que amarte está ahí mismo pero es muy caro no es como la tienda del señor Woody delicioso cimo fresco ¿tiene hambre señorita? si usted no me dejan hacer nada mira arroz frito por favor y date prisa Tumi sé que me conoces probablemente pero deberías ponerte a la cola aún estoy preparando los otros pedidos mierda se me acaba la hora del descanso yo no creo que ya vamos a hacer nada aquí el festival está hasta los topes me siento como una sardina enlatada debería haberme quedado en casa aunque parece que ser que este año el festival es mejor eh Raya mira esta es la Lulu hostia se ha cortado el pelo ¿no? ah eres tú ¿cómo has estado? voy tirando eso está bien muy bien la gente estaba muy preocupada me preguntaban por ti ¿gente? ya sabes todo el mundo del instituto todas las chicas han estado preocupadas por ti deberíamos salir juntas alguna vez como en los viejos tiempos Anindia se ha casado y Cynthia acaba de abrir una nueva cafetería sin ánimo de ofender Lulu pero la verdad es que no me importa lo más mínimo bien ah creo que nunca te había visto quedarte sin palabras es una ocasión única ¿sabes? sí claro ¿por qué ibas a preocuparte por ellas? lo siento no sé en lo que estaba pensando no no es culpa tuya y aún podemos salir las dos si es que quieres aclaro ¿qué te parece salir de vez en cuando a tomar café? me encantaría fantástico me pondré en contacto contigo cuando hayas acabado de mudarte vale me parece perfecto que sea tan directa y clara y que no entre en bien quedadas ¿sabes? las camisetas más bolonas del milenio compra una para tu hijo tus padres tu cartero compra la de una vez este sigue haciendo merchandising de todo todo me lleva al río el cine está de reapertura ahora con la nueva tecnología 4k venid venid no os lo perdáis el cine está de reapertura vale vale mira el señor del perro que guay ah me has hecho amigos tío wow 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 buen diálogo parecen felices que raro mira los escaladores y eso eran pareja entonces vamos primero a ese puesto y entonces puedo preguntarte una cosa estúpida esto es una cita si claro bien vale vale todo el mundo va arreglándose tenemos a los flipados jefe esos músculos tuyos causarán furor en el dojo confía en mi cállate no quiero hacerlo cuántas veces tengo que decírtelo es porque el sensei te pateó el trasero ah vale si eso hace que cierres el pico iré bueno todo más sobero se va solucionando que son los macarrillas no eh amiga una pregunta para ti ah son los pregunteros verdad eso es amiga llévatelo amiga que sube una montaña a tres patas y la baja a cuatro lo siento no lo sé hemos ganado hemos ganado hemos ganado muy bien puedes irte amiga la verdad es que no lo sé buenas tardes señorita te conozco de verdad si eres la amiga de Lucy quieres flores claro podría darme estas y estas por favor ahora mismo aquí tienes tus flores la belleza de una flor reside en su fragilidad cautiva en su impermanencia muy bien unas flores bien ah este es el Eric quien es mi pequeñín eso es eres tú Eric Raya esto no es quiero decir como como estás estás bien para estar pasándote así por tu cuenta estoy bien Eric los vale están los dos ah lo siento tú primero no 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 es nada importante parece que sí lo es quiero decir por todo lo que he hecho yo no puedo decirlo entonces tómate tu tiempo gracias ningún problema cuídate tú también más te vale cuidarte hasta que pueda decírtelo como es debido vale me has oído claro claro bien seguimos el puente está a la vuelta de la esquina quiero continuar mi camino e ir al puente o hay algo más que quiera ver en el pueblo pero si es que no hay nada que pueda haber claro que no hay nada más continuar dios mío va a llover atma lo estás viendo el cielo es tan bonito ahora mismo se ha acabado ahora sí pues hemos terminado parece no bueno parece que todo se ha resuelto al final un juego con un mensaje muy muy potente ya veníamos de otro juego anterior que también lo tenía pero este es yo creo que queda mucho más claro no deja tanto margen a la interpretación una historia pues que en el que seguramente por desgracia muchas personas se pueden ser identificadas porque o han pasado o conocen a gente que haya pasado por algo parecido una crítica muy bestia hacia también lo que es la presión social el miedo al rechazo y la búsqueda siempre de la aceptación de los demás temas más duros aún con el tema del maltrato directamente tanto físico como psicológico por el padre y la gente del colegio y un poquito trata de sus aspectos como que pues hay personas cuando le pasan mal otros pues reaccionan de alguna manera como Eric con rebeldía otros mirando hacia otro lado como Marin y otras pues con con celos con envidias como Lulu y bueno al final pues Raya o Nirmala que son la misma persona hacen que ella pues decida que quiere ser aceptada por todo el mundo aunque no sea feliz ni haga lo que realmente le llena lo que le hace le hace a ella feliz y cae en una depresión profunda y al final pues Atma esa persona a la que por desgracia acabó falleciendo y que era un punto de apoyo importantísimo para ella pues 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 es en lo que se apoya a ella en los recuerdos para salir adelante y aquí un poco el mensaje del juego que le dice Atma al final que después de cada tormenta pues hay un un amanecer un nuevo amanecer definitivo un juego muy chulo con una narrativa muy bestia con unos puzzles muy interesantes y una forma de juego curiosa así que a lo mejor creo que no que no necesita tantas horas que el juego con un poquito menos de de partes o de escenas podría estar perfectamente igual y no se haría en algunas cosas repetitivas pero bueno por lo demás otro juego que que ha sido chulísimo me ha gustado mucho y en memoria de Mohamed Fahmi Hasni parece que se acaba no sé si habrá una escena final alguna cosa bueno ya basta de soñar despierta es hora de llevarle esas flores es cuando por fin acepta parece que es cuando el momento en el que está preparada para pasar página y llevarle las flores a Atma porque por fin pues acepta lo que le ha pasado nada super bien un juego cojonudo y ya os digo que creo que que todo el mundo debería probarlo debería probarlo así que nada gracias a todos por habernos pasado por el canal espero que os haya gustado esta serie y volvemos pues como siempre muy pronto con Serio Nova espero que os guste igual que esta nos vemos pronto y adiós y